Música Hoy en Daih Informa Online te voy a presentar una herramienta para vos que sos fanático del auto como yo Te voy a presentar una pulidora de 1200 watts con una velocidad variable de 800 a 3600 revoluciones por minuto Que con ella vas a poder pulir, lustrar, lijar y hasta encerar Sus diferentes tipos de accesorios que te trae esta máquina son un plato de 180 milímetros con velcro y también te viene con un paño de cordero Es una máquina liviana, cómoda de utilizar, con cabezal robusto de aluminio y con un mango ergonómico Es una máquina que te da un acabado profesional para que puedas quitar cualquier tipo de rayones a la pintura de tu auto Es una máquina ideal para que la tengas en el baúl de tu auto y que quieras ponerlo hermoso las veces que quieras Estos fueron los consejos y tips que hoy te presenta Daihatsu Informa Online Música Música Música